Las últimas investigaciones revelan que las pandillas están mutando y la deportación desde los Estados Unidos es la principal detonante. El fiscal general de la República informó que nuevas clicas están brotando en las colonias del país. Los pandilleros deportados son los cabecillas. Ha acrecentado el número de clicas que hoy están denominadas con nombres de ciudades o lugares de Estados Unidos. Esos los están denominando o poniendo esos nombres acá los pandilleros que son deportados. De acuerdo a datos oficiales, en lo que va del año se han deportado a mil personas con antecedentes penales y de ellos al menos 366 están registradas como pandilleros. Es la calidad de los pandilleros. Muchas veces pueden ser pocos pandilleros, pero tienen tanta fuerza en la estructura de las pandillas que vienen a crear más pandillas, a crear más clicas. Es decir, no necesariamente porque disminuyen significa que va a haber menor incidencia, es por la cantidad de pandilleros. No se deben criminalizar como pandilleros a las personas que fueron deportadas por el hecho de estar de manera ilegal en los Estados Unidos, consideró el titular del Ministerio Público. Nosotros en la reunión que tuvimos con el fiscal general de Estados Unidos, hemos creado mecanismos ahora más fuertes de relación y estamos investigando ya toda esa afluencia y esa fluctuación que existe de información y de órdenes entre las pandillas de Estados Unidos y El Salvador. Entre las iniciativas de la Fiscalía se encuentra el trabajo de los países del Triángulo Norte con Estados Unidos en temas de seguridad. Con imágenes de Enrique López, informó Raúl Hernández.